en el día de hoy les voy a platicar sobre la telenovela vencer la culpa en su siguiente capítulo para el día de mañana veremos lo siguiente veremos cómo manuela está frente a frente a su mayor enemigo y no es más y menos que su ex pareja leandro el padre de julieta este hombre desde que regresó fue hacerle la vida imposible a manuela y a julieta julieta como un adolescente cree que su padre estaría haciendo lo mejor por ella pero verdaderamente lo que él quiere lograr es vengarse de manuela y por supuesto ya luego que la tenga en casa darle todos los gustos y que ella viva vacía de amor esta niña todavía no sabe las maldades que su padre oculta y está planificando prácticamente llevársela a vivir con él manuela podría perder la custodia de julieta ya que leandro tiene muchos más beneficios tiene una clase social más alta y si ponen a julieta a decidir lo más probable es que ella decida vivir con su papá y argumentaría que ella ha vivido demasiado tiempo con su madre y que realmente ella necesita darse un tiempo con su padre pero verdaderamente son las ganas de salir adelante y la gran ambición de esta niña que la llevarían a tomar esta decisión mientras tanto que janeli está presenciando un acoso muy grande en su área de trabajo de un chico que siempre la vive molestando pero es muy triste ya que janeli ha tenido que evidenciar muchas faltas de respeto a las mujeres y esto la vuelve a ella mucho más vulnerable mientras tanto que paloma tendrá que abrir los ojos y de una vez por todas darse cuenta que sus padres le ahuyentan a sus enamorados todos los enamorados que han llegado a la casa de paloma siempre terminan largándose y es por los padres de esta siempre hacen comentarios fuera de lugar y siempre molestan y en esta ocasión paloma va a anunciar su compromiso pero a sus padres esta noticia no le va a caer nada bien y sienten que es un reto separar la nueva pareja que su hija se consiga